Grupo de Oro Presenta La mañana de este jueves, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María presentó los resultados de un estudio geológico avalado por la Universidad Michoacán, donde asegura que las obras del ramal Camelinas se están realizando en zonas con múltiples fallas geológicas. En rueda de prensa, el representante de dicho movimiento, Moctezuma Madrigal, señaló que esta interpretación fue entregada el pasado mes de julio, destacando que la máxima casa de estudios de la entidad desglosa los riesgos de las obras. ¿Cómo puede construirse una obra cuyos cálculos están mal proyectados y la convierten en la más riesgosa? ¿Cómo puede seguir adelante con el peligroso túnel 2, el cual es atravesado por la falla La Paloma y desemboca en un deslizamiento cuyo movimiento puede resultar acelerado por las excavaciones? ¿Cómo puede mantenerse a dos compañías corruptas que actualmente son investigadas y sancionadas por las autoridades, como es el caso de Tradejo y RIMSA? Solo existe una respuesta para nosotros y es la corrupción. Ante esta situación, el vocero del Movimiento en Defensa de la Loma enfatizó que ha presentado dos denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente con respuesta nula. Finalmente, los opositores de estas obras informaron que buscarán impedir las obras en la vía jurídica, afirmando que en caso de obtener respuesta nula, estarán convocando a movimientos sociales. Lamentablemente, la obra se construye a pesar de lo que nosotros hemos demostrado públicamente y tenemos pensado dos rutas. Una ruta es la ruta jurídica, que es establecer ya con todas estas pruebas que tenemos y que hemos documentado, una demanda colectiva contra la obra. Y una segunda ruta que es la ruta social, lo que nosotros llamamos las movilizaciones o acciones colectivas. Eso lo tenemos que ver en la Asamblea para determinar las nuevas fechas de las movilaciones, pero por supuesto que vamos a hacer movilaciones ante la intransigencia de la autoridad. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratin.